Federal de Unidos Podemos en Común, Podem en Marea, tiene la palabra el señor Iglesias Turrión. Ruego silencio, señorías. Gracias, señora presidenta. Su discurso, señor Rajoy, se resume en la frase «No voy a cambiar nada». Ha dicho usted que va a perseverar. Y permítame que le diga que esa actitud va a convertir su legislatura, señor Rajoy, en un epílogo. El resultado de su partido en las últimas elecciones no le permitía a usted ser presidente y se tuvo que articular una operación. Una operación para desenmascarar a ciudadanos como fuerza regeneradora y una operación para destrozar por dentro al Partido Socialista y, finalmente, para humillarle hoy. Usted actuó en esa operación como un convidado de piedra. No hizo nada. Se sentó a esperar. Dejó que las élites y sus aparatos se encargaran de organizar la operación. Esas élites trataron de quitarle de en medio a usted, para ponérselo fácil a Ciudadanos y al Partido Socialista, otro candidato sin pasado del Partido Popular. Usted demostró ser buen político porque resistió, pero demostró ser enormemente desleal al sistema político de nuestro país porque usted lo dejó herido de muerte. Acabando con el turnismo, que era la base de sostenibilidad de nuestro sistema político, desenmascarando a Ciudadanos, usted ha sentado las bases para que, tarde o temprano, nosotros le ganemos las elecciones, señor Mariano Rajoy. Y, con todo, señor presidente, eso no es lo crucial, eso no es lo más importante. Tranquilícense, sus señorías, si yo creo que a ustedes les conviene más que a nadie que esto sea rápido e indoloro. Lo importante es otra cosa, y les pediría que reflexionaran ustedes con calma y sin prejuicios. España ha cambiado, señorías, y ha cambiado en una dirección diferente a la de ustedes. Ustedes van a representar un epílogo. Hay un nuevo país, hay una nueva España, joven y moderna, que no tiene miedo pero que sufre, que sabe lo que es sufrir el paro o sabe lo que es sufrir la precariedad cuando tiene que trabajar, que sabe lo que es emigrar para buscarse la vida o para poder investigar en un centro universitario decente. Hay una España, joven, que sabe lo que es los desahucios. Una España que no se puede permitir, como muchos de ustedes, sanidad privada o educación privada y tiene que defender los servicios públicos. Hay un nuevo país que no entiende por qué no se respeta la pluralidad porque ellos y ellas han vivido sin miedo y de otra manera. Hay una nueva España que no se cree lo que dicen los viejos periódicos, que lee, que se informa, que tiene una manera crítica de ver las cosas. Y eso es lo que ha cambiado en este país en los últimos años. Hay un nuevo país, una nueva España, que quiere que nuestro país industrialice, que quiere que nuestro país respete la diversidad nacional y que articule mecanismos institucionales y democráticos que lo permitan, que quiere defender los derechos sociales, los servicios públicos y la dignidad soberana de nuestro país frente a los poderes extranjeros. Ese país, señor Mariano Rajoy, tarde o temprano va a ganar. Y nosotros aspiramos a ser simplemente un instrumento político para eso. Ahora nos tocará estar en la oposición, pero cuando nos toque estaremos preparados para ganarle las elecciones y para gobernar al servicio de esa nueva España. Buena suerte en su epílogo, señor Mariano Rajoy.